La Federación Nacional de Departamentos convocó a los secretarios de salud departamental y distrital para revisar en la Mesa de Salud 2022 la gestión territorial y establecer los retos frente a los próximos años. En este espacio se entregó un positivo balance de su articulación con el Gobierno Nacional, que permitió fortalecer el sistema de salud en temas como infraestructura hospitalaria, control y mitigación del COVID-19, la actualización del plan ampliado de vacunas y el saneamiento de las deudas del sector salud mediante el acuerdo de punto final. Esta semana el DNP, el Ministerio del Interior, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Federación Nacional de Departamentos y Fe de Municipios lideraron desde Atlántico la cumbre Desafíos, Tendencias y Alternativas para la Descentralización en Colombia. Un espacio donde se revisaron los avances en esta materia y donde se destacó la descentralización por su papel crucial en el fortalecimiento de las capacidades regionales y locales, de los territorios de Colombia. En las redes sociales de la FND realizamos esta semana un nuevo Live FND, esta vez con el asesor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Cristian Euskategui, para atender y conocer acerca de los fenómenos meteorológicos en Colombia. Entre los temas que abordamos estuvo la prevención, las señales de alerta, cómo definir los fenómenos meteorológicos, los pronósticos del IDEAM y la necesidad de continuar trabajando en sistemas de alerta temprana. Revive esta entrevista en nuestra página de Facebook.